Que lo que sucedió aquí, no sea solo emoción, va más allá de emoción, más allá de una canción. Dejamos de ser uno más en medio del montón, y queremos ser íntimos, queremos ser tus amigos de hoy, dejamos de ser espectadores para ser tus protagonistas y escribir tu historia. Salimos de la orilla y dejamos de jugar, y nos metemos en tus aguas profundas. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En tu río, quiero beber, quiero beber, en tus aguas, quiero nadar, quiero nadar, en tu río, quiero beber. Quiero nadar, quiero nadar, quiero nadar, quiero nadar, en tu río, quiero beber, quiero beber, de tus aguas, deja que brinda y brinda. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Estamos locos de ahora, ahora ¡Gracias! Ahora quiero ver cada vez que sé Yo sé que lo que viene es mayor Ey, 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 sí Yo sé que lo que viene es mayor Prepárense Yo sé que lo que viene es mayor Yo sé que lo que viene es mayor Levante tu voz y cuanta sobre su lugar Yo sé que lo que viene es mayor Más de lo que podemos imaginar Yo sé que lo que viene es mayor Una gloria, una gloria mayor Yo sé que lo que viene es mayor Yo sé que lo que viene es mayor Por eso danzo, danzo, danzo en tu río Por eso danzo, danzo, danzo en tu río Por eso danzo, danzo, danzo en tu río Por eso danzo, danzo en tu río Yo sé que lo que viene es mayor Yo sé que lo que viene es mayor Yo sé que lo que viene es mayor Sobre Plaza Unión Yo sé que lo que viene es mayor Sobre toda la Patagonia declaramos Yo sé que lo que viene es mayor Sobre la Iglesia de Cristo en Argentina Yo sé que lo que viene es mayor Sobre tu vida, tu familia y tu casa Prepárense Yo sé que lo que viene es mayor Te amamos, te amamos, te amamos Jesús, yo sé que lo que viene es mayor Oh 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 Gracias por ver el video.